En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ayuda! Habla Señor, que tu siervo escucha. ¡Ayuda! 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 Brillé así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre. ¡Ayuda! 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 ¡Abra Señor, que tu siervo escucha. ¡Ayuda! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Miren pues, como oyen, pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy del libro de Esdras es la prueba fehaciente de cómo Dios se vale de personas en concreto para hacer su santa voluntad. Es el caso del rey de Persia, Ciro. Fíjense cómo Dios se vale de este rey para que por medio de un decreto, de un edicto, el pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, regrese a Jerusalén y regrese con un objetivo concreto, lo dice el edicto, reconstruir el templo. Incluso ese decreto real hace posible y autoriza que las personas hagan ofrendas voluntarias para poder reconstruir el templo. Así actúa Dios, ese es Dios. Dios se vale de muchas personas para hacer su obra. Y fíjense que esto aplica para tu vida y para la mía. ¿Cuántas veces llegan a nuestras vidas personas que nos acercan a Dios, que nos ayudan para reconstruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares? Es que esa es la manera de cómo Dios se mueve en este mundo. Dios se vale de ti, de mí y de muchos para podernos mostrar lo grande que es. Démosle gracias hoy a Dios por todas esas personas que se han cruzado por nuestra vida personal, familiar, familiar, laboral, afectiva, para llevarnos a Dios. Primera enseñanza. Vamos a la segunda. Hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta el signo de la luz. Jesús, nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija. Es que la luz es precisamente para alumbrar, para dar luz. Y lo primero que tendríamos que aprender hoy, o más que aprender, sentir, es que Cristo es la luz. Cristo es la luz de tu vida y la luz de mi vida. ¿A qué vino Cristo? A derrotar las tinieblas, a poner luz donde había oscuridad. Pero también nosotros por el bautismo somos luz. Si Cristo es la luz, tú también eres luz. Y nosotros estamos diseñados, hemos sido creados para iluminar, para alumbrar, para dar luz. Hoy necesitamos muchos papás, dando luz. Hoy necesitamos muchos maestros, siendo luz para tantos estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes. Hoy necesitamos sacerdotes que iluminen como antorcha en medio de tanta oscuridad. Hoy necesitamos laicos comprometidos que entiendan y comprendan que estamos diseñados y creados para dar luz. Pero sigamos más adelante. Dice hoy Jesús también que nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Esto es un llamado del Señor a vivir en la verdad. Hoy estamos viviendo en un mundo lleno de mentira, de engaño. Pulula la mentira. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Por eso lo mejor que uno puede hacer es caminar, transitar su existencia en la verdad. Pidámosle hoy al Señor desterrar de nuestro corazón tanta mentira y tanto engaño. Y finalmente dice hoy Jesús, miren pues como oyen. Hoy el Señor nos llama a desarrollar un sentido que parece está dormido. La fe entra por el oído y quien escucha su consecuencia es la obediencia. Preguntas espirituales para terminar la homilía. Uno, tú alumbras, tú eres luz en medio de tanta oscuridad. Dos, tú vives en la verdad o en la mentira. Tres, tú eres una persona que escucha. Que estos santos mártires de hoy intercedan por todos nosotros. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo. Sin mi alma y tu honor, busco apoyo en tu amor, y hayo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!